¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Micheli, los quiero invitar al Museo Mexicano del Diseño a que vean mi exposición de Block Rocking Beast. Los invito a conocerla. Después de un buen rato de volver a buscar algo que me apasionaba, decidí que la ilustración era algo que tenía que volver a explotar. Y entonces encontré en los monstruos como mi salida al monstruo que yo había creado adentro de mí, pues estar ya tan molesto de estar repitiendo lo mismo. Entonces de ahí salió la idea de crear monstruos. Aparte me gusta mucho el tema de los monstruos porque no hay características que tengan que tener. Los bikers es algo que me gusta mucho desde niño. Toda la parafernalia que hay alrededor de los bikers, de sus chamarras, de los estoperoles, los stickers que les ponen a sus motos, a sus cascos. Y quería retomar todo eso porque para mí significaba así como, bueno, era algo con lo que podía jugar muchísimo y pegárselo a los monstruos y poner mensajes chistosos en los monstruos. Los nombres de las bandas y demás. En el piso de toda la sala, igual ahí arriba, van a ver alrededor de 10 esculturas gigantes, textiles, que todas son estos monstruos andando en bicicleta. Y si ustedes entran a un club de bikers, van a encontrar que en las paredes hay fotografías de los miembros de estos grupos. Entonces yo quería representar eso de los miembros de los grupos que no, obviamente no están andando en bici, son los que pertenecen. Y me quería enfocar muchísimo esto de las banderas, entonces por eso están en tela. Esta sala es como que de las más interesantes porque es donde ya por fin ves de dónde salieron los monstruos de allá abajo. Entonces en la pared van a encontrar 25 personajes, esos fueron los primeros 25 personajes que creen. Y de ahí escogí con Omar, que tiene un estudio que se llama Pity Pity Super Toys, que se dedica a hacer esculturas de gran formato. Escogimos 10 personajes, los cuales están aquí. Y esos los llevamos a textura, a escultura textil. ¡Voo! Todas las bicicletas son diferentes y yo sé que para él fueron un reto. Y hay muchas cosas que pudo él haber solucionado de una manera, encontrado esa solución y replicarla en los demás. Y eso no lo hizo. O sea, en todas se dedicó a darle la vuelta y solucionar de manera diferente las llantas o las cadenas o los ojos. ¡Voo! Mi pieza que está aquí adelante se llama Share the Road, que significa comparte tu camino. Y eso era precisamente lo que quería hacer con esto. Entonces lo compartí con amigos que son ilustradores, con gente con la que ya había trabajado, que son famosos, son muy conocidos. A lo más padre de todo esto es que todos donaron sus piezas y todo lo que obtengamos de la subasta de esas piezas, porque las vamos a subastar vía el Instagram del concepto, de esta exposición que se llama Riders-Beware. Y todo lo vamos a subastar y lo que obtengamos lo vamos a utilizar para obsequiar bicicletas a niños de Bajo de Bajos. La exposición va a estar hasta el 31 de julio aquí en el Museo Mumedi.